Me encontré algo muy extraño en el suelo, así que a lo mejor no sé si sea este de una granada Así que hay uno... ok Todo repilante que tenemos aquí, ah no, este no era Miren este monstruo que tenemos en esta parte A ver, ¿qué nos hace? Creo que es un crope Y bueno, eso te pasa por andarte curioso Y bueno, accidentalmente este de borrar lo que es la parte superior de esta casa Y pues, algo así quedó, algo así quedó ¿Cómo están, George? Espero que se le estén pasando bastante, pero bastante bien Y pues bueno, antes que nada, les quiero compartir este texto Si así es, si no les gusta, pues, no sé Sin vente para acá, porque yo no te voy a estar llamando a cada rato Pero bueno, vamos aquí igual a otros dos sims Igual vamos a tratar de conseguir lo que sería su pareja Y qué mejor manera que empareja a uno de nuestros niños que tenemos ahí Y bueno, ya no son niños, ya son adolescentes Y bueno, ya saben ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!